amigos con el gusto de saludarlos hemos tenido varias peticiones tanto en facebook como en youtube de cosas que se han quedado olvidadas o han caído en desuso no porque no funcionen sino porque la gente ya no las conoce muchos no las conocen una de esas cosas hablando de la charrería es el uso y para qué nos sirven las anqueras en los potrillos en los caballos ya terminados de rienda inclusive bueno primero que nada quiero quiero explicarles quiero decirles que la anquera nos llegó no como tal esta ya es una una modificación un invento mexicano para nuestras necesidades esto nos llegó de europa de la famosa gualdrapa española que la gualdrapa española no era más que una vestimenta que le ponían al caballo tipo los caballeros medievales para no estar en contacto con el pelo para el sudor para etcétera etcétera la gualdrapa es como si fuera una extensión de la montura una extensión de la montura de diferentes materiales de lana de tela de seda este o en algunos casos también de piel bueno una anquera se compone de varias partes la anquera primero que nada antiguamente llevaba aquí un portanquera que es eso era un cuadro de piel que se anudaba de estos tientos se ponía por arriba y se anudaba de los tientos y traía tres correas esas correas se abrochaban a las hebillas que ahora tiene tienen las anqueras con el tiempo por las necesidades etcétera se han venido modificando las anqueras antes no tenían estos estos huequitos estas son modificaciones actuales que funcionan muy bien porque al ser de pura piel y baqueta pues es muy caliente e inclusive hasta muy pesada en este caso está menos caliente y menos pesada se compone de gajos que son cada uno de estos pedazos que tiene la anquera esto de aquí abajo dependiendo de la zona geográfica del de nuestro méxico se llaman ruidos coscojos contrapesos juguetes entre otras entre otras palabras eran antes ahora son unas argollitas de fierro antes eran de bronce voy a poner ahí una foto de un contrapeso que tengo de un de un coscojo que tiene muchísimos años conmigo muchísimos años era de mi bisabuelo y yo lo tengo lo uso de de llavero se consiguen todavía pero son muy caros bueno en este caso yo uso este tipo de anquera esta anquera es estilo michoacana y me la me hizo favor de mandarme la hacer mi amigo mikey magaña que aprovecho para para enviarle un abrazo de parte de todo el equipo de raza caballos de rienda por el trance tan difícil por el cual están pasando mikey aquí estamos este y lo mismo a su hermano enrique bueno vista de lado la anquera tiene unas argollas aquí en la parte de atrás y estas argollas son para poner esta correa que entra a la argolla del enriatado para darle cuerpo y forma a la anquera en mi caso me gusta innovar con tradición yo lo que hago como en mis pecho pretal es a ver si alcanza a ver yo aquí al fuste le puse unas unas argollas redondas de donde meto estas puntas para abrochar las ok como les dije hay mucha gente que todavía usa el portanquera como nosotros como yo traigo un caballo una montura luego otra luego otra luego otra prefiero traerlos con esas argollas estas puntas entran en los anteojos de los fustes mis fustes no tienen anteojos el anteojo es el agujerito que tiene acá atrás ok al no tener ese agujero bueno tuve que buscar cómo podía yo detener mi anquera que me quedara bien y me quedara cómoda ya hablamos rápidamente de las partes ahora vamos a hablar de su uso para qué nos sirve una anquera se utilizaba por la forma de montar antiguamente que andaban sobre las puntas bien largos de las acciones no conseguían que el caballo tuviera impulso o tuviera empuje por como ellos se montaban algunos caballos aclaro no todos además de que nos sirve para desensibilizar de quitarles cosquillas a los a los caballos tanto nuevos como como caballos ya ya de rienda nos ayuda para reunirlos para conseguir impulso y reunión si aquí el caballo está sintiendo cosquillitas por ponerle un nombre coloquial como camina como que lo van empujando de atrás y al hilo empujando de atrás yo que tengo que hacer o yo que hago lo sostengo y al sostenerlo comenzamos a acomodar el balancín o la postura de cabeza que tanto les gusta a otras culturas y pues a nosotros aquí en México más los invito a conservar nuestras tradiciones a adecuarlas a sus necesidades no todos los días estamos charreando y menos ahora en estos en estos tiempos de pandemias de crisis podemos trabajar nuestros caballos y podemos retomar todas estas cosas tan hermosas que se han venido perdiendo en el tiempo por falta de conocimiento no es que no sirvan todo sirve pero hay que saber emplearlo en los potrillos me les va a quitar las cosquillas me los va a empujar y al empujarlos yo imaginen que este es mi mi bozal al empujarlos y yo sostener el bocado que hago esa postura de cabeza encapoto el caballo hay caballos que no lo soportan hay caballos que lo aguantan esto tiene uno que hice los poniendo de forma gradual el y hay otras otro tipo no son anqueras pero son otras ayudas puede ser una naguilla y una naguilla es algo parecido a una retranca si pedazo de tela y abajo trae un un borde de piel para darle peso hay otros materiales de los cuales se hacen las anqueras el más común es la lona la lona como tal no son esas lonas plastificadas la lona es una tela muy gruesa con lo que hace bastantes años pues se techaban se metían aquí abajo de protección para las anqueras usen las hay muy poca información actualmente hay mucha gente ya que tiene el conocimiento y tiene la disposición para enseñarnos escúchenlos a todos aprendan de todos como cultura tomen lo que les funcione y lo que no guárdenlo en algún momento les puede ayudar todo sirve la persona que diga eso no sirve esas son mentiras ni lo conoce ni lo ha probado y en su vida va a tener una todo funciona al tener nosotros nuestros caballos reunidos y con otra postura podemos conseguir otro tipo de movimientos diferentes podemos conseguir que independientemente de nuestro trabajo diario que caminen distinto que se vea diferente vernos diferente ahorita regreso permítame tantito todo y todo entonces ya vamos 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 m vamos vamos disconnect vamos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que si le damos para atrás, que medio lado y nos vamos, que medio lado y nos regresamos, ¿ok? Sin paredes. La gente que todavía tiene esa oportunidad de hacerlo. Esto es una herramienta extraordinaria. Gracias por ver el video. Este, que lo traigo con patines, peor de resbaloso. Un caballo que no traiga rienda y no traiga reunión, ahí donde me resbalé, se cayó uno. ¿Ok? Entonces, los invito a mantener nuestras tradiciones lo mejor, lo más pegado a ello. Pero, sin olvidarnos que quienes lo usamos somos nosotros. Hay que innovar con tradición. Y concuerdo con muchas personas. Eso, eso que dicen y que a cada rato me andan recalcando. Sí, señores. Riende, rienda. Pero no siempre para adentro de un corral. Les mando un saludote a todos. No hagan caso de todo lo que escuchan. No hagan caso de todo lo que vean. Y como últimamente les he dicho, no imiten. Pregunten. Siempre va a haber alguien dispuesto a contestar. Nos vemos en los siguientes videos.